Estamos de vuelta con el quinto mapa de la serie, todo por decidir, vamos a ver quién avanza de ronda, quién cae al lower bracket G2, que está plantando cara al gran favorito campeón del mundo, T1, en un partido ahora que ha sido quizá el más flojo de los nuestros. Están aquí tranquilizándose un poquito. Lo han hecho antes también. Están echando unas gotas ahora. ¿Qué será, eh? ¿Qué será? Nada, serán lágrimas artificiales o algo así. ¿Doping? El antidoping aquí, por favor. Eh… ¿Tienen los coreanos una tecnología que son capaces de ver más allá…? Le han cambiado a Oner los ojos… Ahora entiendo cosas, eh. Le han cambiado a Oner los ojos por unos de Fiborg y los están engrasando. O por los del entrenador para tener toda la información del mapa. Ojo, eh. Claro. Con esas gotas… No tiene ni vela de guerra. No tiene ni vela, eh. ¿Te imaginas? Estaba demasiado pedido eso, eh. Yo me las compraba, eh. Hombre… Tú y todos. Hombre, no sé. Igual tienen algún efecto secundario raro, ¿no? Oye, mira, está hasta arriba, eh. Aquí el G2 T1. En el stage de Shen Duo. Y aquí vamos a bajar al equipo europeo. Que pase lo que pase nos ha hecho soñar, eh. Pase lo que pase… Va a jugar un quinto mapa. Cap saludando contra el campeón del mundo. Sale todo el equipo de G2 saludando, eh. Broken Blade, Hansama, Miki… Yaike, el único que no lo ha hecho. Pero creo que están… Viendo también que el público está disfrutando, eh. Con el espectáculo que nos está brindando el campeón de la LEC. T1 con un corte totalmente distinto. Son los malos de la película. Son el rival a batir y sin duda el equipo favorito para llevarse la serie. Y también deberían de serlo en este quinto mapa. Aunque ahora tiene la ventaja G2 de que elige al lado. Efectivamente, ¿no? Eh… ¿Qué cambios creéis que vamos a ver en cuanto a Pixivans? Eh… El Varus ahora sí que lo podría tener Hansama, ¿no? Uf. Yo es que soy G2 y igual lo baneo, eh. En el Varus. Y con el Ajir, ¿qué hacemos? Ya. Pero, ¿y qué haces? Yo lo dejo Open Azir. Pero, pero, desde el lado azul, entonces, y baneas Senna… Senna, Varus… Y Ase. Que es lo que está baneando toda la serie. Sí. Pero dejas abierto el Lucian. Ya. Ya. Yo jugaría el Varus. Ha ganado ya G2 con Varus. Ya, es una opción, eh. Es una opción. Quitas el Lucian y juegas Varus. Ya. Quitas Lucian, Ase y la Senna. ¿Y si juega en Senna? Hansama. Es otra opción. Es otra opción. Es otra opción. Es otra opción, sí. Sí. O ver si ellos banean Senna. Ya. Bueno… Vamos a ver qué tienen preparado, porque, sin duda, algo tiene que haber… Sí que es cierto que esta partida es la que G2 menos ha mostrado. O sea, es como… Me dejas abierta de nuevo la Rek'Sai. La tengo que jugar por el hecho de decir… Imagínate, si te gano, no muestro nada más. Otra es Oriana. También tú me la has baneado en el tercer mapa, así que es como tengo que jugarlo. Oriana, desde luego, está haciendo un pick muy importante. O sea, es normal en el… Que se me entienda. Sin duda, sí. Que G2 haya perdido, porque no hemos tronado nuevo. Quien ha tenido que cambiar las cosas ha sido Tiguan. Y le ha salido bien. Oye, están locos, eh. Los fans chinos disfrutando muchísimo del quinto mapa. Yo entiendo también que los que hayan ido al MSI han visto un par de 3-0 en las primeras rondas. Sí, sí. Justo estaba contestando un tuit de Quentin que decía que había cambiado mucho el torneo entre ayer y hoy. Porque la narrativa era el primer día, 3-0. El segundo día, 3-0. Y dices, Billy Billy a PSG tal, le va a meter un 3-0. Y a ver G2 qué tal contra Tiguan. Pero ayer quinto mapa, hoy quinto mapa… Sí, sí. Cambia mucho. La película de cara al MSI. Veremos también qué pasa en el lower bracket. Pero tenemos que saber todavía cuál es el último equipo en bajar ese lower bracket. Si gana G2. Es bonito verlos ahí con el campeón de China, con el campeón de Corea. Y bueno, con los equipos que están en la parte de arriba del bracket. Los dos chinos y el campeón de Corea si ganan G2. A ver qué pasa. Porque la verdad que este lado del bracket al menos está siendo muchísimo más igualado. Y yo creo que vamos, ayer PSG tal demostró que te puede meter un susto. A Kiwi, ya llegados al quinto mapa, puede ganar literalmente cualquiera. Sí. Va a ser muy importante, yo creo, en la partida. Y aparte, yo creo que son buenas sensaciones. Más que nada, porque el primer mapa también G2 lo tenía bastante dominado. Senna fuera, hace fuera por parte de G2. Quitan Lucian, quitan Draven. Lo ha quitado Tiguan, pues ya está. Vale, y aquí es. ¿Qué ocurre con la Kalista? ¿Y qué ocurre con el Varus? Dejan abierto a Kalista para que jugara el uno para uno. Quitan el Azir. Y a ver si Tiguan banea Kalista. A ver si banea Kalista a Tiguan. Yo creo que van a dejar abierta para jugar Kalista. La piqueas, aunque sea mal matchup. Yo aquí es Kalista para Hansama. Sí, yo creo que la piqueas, aunque sea mal matchup. Han dejado abierto el ZAK, que antes lo han baneado, por cierto. Sí. Y lo vas a querer jugar, probablemente. Sí, pero yo aquí me quedo Kalista, eh. Ahora, fíjate esto, eh. Faker muy bien en la partida anterior y aún así banea Oriyana. Sí. O sea, en la partida anterior, Faker ha estado muchísimo mejor. La segunda y tercera… Y aún así banean Oriyana porque viene jugando muy bien G2 con ella. ¿Y se van a quedar Taliyah? No, no, no. No me parece mal, eh. Mira, Faker ha jugado muy mal en la Aurelion Sol, que era el primer Aurelion Sol de su carrera. He jugado muy mal con él. Azir baneado, Oriyana baneado. Taliyah era el otro campeón del meta. Vale, pues Kalista-Varus hacen ellos. Kalista-Varus. Con cambio de líneas. Kalista-Varus. Kalista-Varus. Con Feri-Lulu o algo así y cambio de líneas. Vamos a ver… Jinx, incluso. Si… Quiere sacar… A ver, haciendo esto, ¿tú sabías que Kalista-Varus podía caer? Sí. Están los dos open. Pero tienes Taliyah y… Puedes sacar… Puedes jugar b. Zack, seguro. Igual te piqueas fuck b. Pero yo me quedo con el fuck para el cambio de líneas y el hipercarry es importante. Jinx… Fuck. Me gusta mucho en la D. Vale, sí, sí. Creo que está muy bien planteado. Ahorita has quedado la taliyah. Ellos hacen Kalista-Varus. Tú tienes el hipercarry. Me he dicho yo Feri-Lulu, pero… Si está cómodo con Jinx… ¿Y ellos qué hacen aquí, Casante? Chinzao, ¿no? Chinzao, probablemente, sí. Sí. O el pick de medio. Porque si no le vas a banear dos medios más. O B. También puedes jugar B. No pueden jugar B. Chinzao… B para buscar los dives. Casante. Quiero saber qué va a jugar Faker en medio. Tengo muchas dudas con eso. Porque el meta de medio es que está… Es sota, caballo, rey… Yo diría que es Aurelio, ¿eh? Queda Aurelio… ¡Ari! ¡Uh! Pero, claro, tenías que piquearla. Es que si no se iba a ban. Vale. Si no se iba a ban, 100 % en segunda rata. Pues… Hay que banar Chinzao, tú. No… A ver, esa es la cosa. Yo aquí quitaría Casante para empezar. Que ahora, Casante… Es que, tío, no paran de ganar. O sea, es que… Sí, Casante lo puedes banear. Casante… Cualquier cosa… Es que Sabetiguan también que va a haber cambio de líneas. Pues, obviamente, no te van a sacar un counterpick en top. El Twisted Fate no hace falta que lo banes. Que lo puede banar también, pero… Zeus, sin Casante… No puede contra el Broken Blade. O sea, es que Broken Vision está comiendo. Bueno, es que… Uf… Con la compu de T1… Igual el Twisted Fate… Vale, es muy bueno para el cambio de líneas el Twisted Fate y tal, pero… O sea, es muy malo, perdón, en el… Contra la Boldlane, pero luego… Escala con oro gracias a la pasiva. Y en la compu de T1 es brutal. El TF. Entonces, no sé si lo querrán banear. Banear a Rek'Sai. Aquí T1 respetando que puedan volver a jugar esa combinación Jake y Broken Blade. Y recordemos que el Sinfossi está disponible también. Han baneado Jarvan G2, pero el Sinfossi está abierto. Vamos a ver qué de 100. O Casante, Chinzao. Yo creo que será uno de los dos. Otra cosa nos sorprendería bastante. Yo tengo dudas con el Twisted Fate. Los han baneado mucho. Para mí hay que dejarlo abierto, pero me da miedo. La verdad. Ojalá tuvieran cinco bans, tío. Aquí en G2. B. B. Me parece exato porque ellos cogen ahora. O sea, le fuerzas Nocturne o Chinzao. Chinzao, ¿no? Sejuani. Que necesita Frontline. Pues tú vas a jugar. Si, Frontline necesita 100%. Pero claro, el Sinfossi realmente es una Frontline. Sí, vale. No, no. Hablaba de ellos. Y Sinari. Claro, pero ellos también pueden piquearlo. Sí. Y aquí tú puedes ir Bi o Chinzao. Tú puedes elegir aquí. Ya, Bi o Chinzao. Bi está baneado, o sea, el Sinfossi. Pues Chinzao. Poder volver a jugar la Poppy, que te ha estado yendo bien con ella. Contra Ari, Kalista, Lee Sin es muy buena. Y poder volver a jugar la Poppy en la posición de jungla. Es una posibilidad. Sí, sí, sí. La has jugado ya top, la has jugado ya support. Y falta piquear la top lane, que si hablamos mucho del casante, la Poppy contra el casante… Y aquí haces… Lulu, por cierto, para Miki. A ver, para mí es una de las opciones, pero… ¿O quieres más engage? No diría mal. O la Poppy support. Es otra posibilidad. Ha jugado Miki espectacular, eh, la Poppy. ¿Velveth? ¿Qué? Y Poppy. Dios, sé muchísimo. Mira qué feo que yo lo diga. Poppy, superchampis. Aparece Velvet, marca de la casa también de Jake. Sí. Lo ha jugado mucho durante el año, durante la temporada. Y bueno… Confianza plena. De verdad, confianza plena. No dudo en ningún momento. Casante. Si lo han visto bien, adelante… Casante. Os lo he dicho a los que iba a aparecer. Sí, sí. Casante… Para mí era uno de los Vans, sigo diciéndolo, pero bueno… ¿Qué se va a hacer? Me gustan mucho las propuestas de los dos equipos. Estamos en un partidazo. Sí, sí, sí. Es tremendo cómo están jugando los dos equipos. Ya desde los planteamientos. Claro, tiene cada uno el estilo. Y cómo están rezando incluso los fans de T1. Tensión absoluta. Quinto mapa. Toda la carne en el asador. Drap brutal de G2. En este sí confío. En el mapa anterior no. Este te gusta más. Pero el de T1 es tremendo. Sí. El de T1 es para ganarte en 20 minutos. Sabes, como no te ganan en 20 minutos… Exacto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Como escalen la Jix y la talilla. Sí, sí, sí. Si no se pone muy por delante en early game, yo creo que van a intentar jugar full agresivos… ¿Haces aquí cambio de línea, Chapman? Sí, sí. Por eso han cogido también Casante ellos, ¿no? Es que no era Casante Sion… Sí, era otro. O sea, yo estoy seguro… No han hecho ningún cambio de línea sin ningún mapa. Igual siguen. Porque la Poppy también tiene valor. Arriba está cómodo Broken Blade en general. Pero en fase de líneas… Es que… Yo lo haría. Es como… Tiene valor, sí. Pero es que Poppy tiene que entrar el rango de un Varus Kalista. Es que hasta que llegues al rango… El tema es que tienes Belbeth, que limpia muy rápido. Tú puedes intentar buscar algún level 1 interesante para poner a Belbeth por delante de Lee Sin y si gankeas bot, has ganado, entre comillas. Tal vez quieren jugar eso, pero yo personalmente haría cambio de línea. Lo más fácil es hacer cambio de línea. Cambio de línea, no rayarse, intentar dormir la partida y no pegarse mucho en la línea. Sí. A ver qué ocurre. No estaría mal yo que sea un bug, tal… Bueno… Quinto mapa, o sea… Que se hagan fríos. Le está peleando de toda tu… G2 a T1, T1 a G2… Y con esto, pues… Vamos a ver cómo se decanta… Para empezar, el bracket y para terminar, el calendario. Entramos en la grieta y el invocador. Quinto mapa, eh, de este viernes. A ver si quieren buscar cambio de líneas, vamos a ver si quieren buscar algo. De momento, parece ser que G2 busca la formación de cinco puntas para tener un poquito más de información de lo que puedan hacer. No va a haber cambio de líneas. Tanto T1 como G2 guardean por ahí. De momento, parece ser que no es la idea. No, no parece que vaya a haber cambio de líneas. G2 que tiene trauma, eh. En la final de la LEC, incluso cuando parece todo súper evidente de cara al cambio de líneas, lo pueden querer evitar. Aunque, de momento, si os fijáis, no se muestra James. Fijaos dónde está jugando. Ni siquiera aportan la cobertura de cinco puntas para no ser revelada por ningún guarde y no mostrar la estrategia. Ahora Broken Blade se está moviendo hacia el bot side. Yo creo que van a buscar algún tipo de jugada de nivel 1 y luego, a partir de ahí, tal vez el cambio de líneas. Sí, aprovechando el guard, quizá, que tienen en bot. Estaban pingueando, al menos, una ruta como por entrar por línea e ir hacia el río, pero parece que van a venir desde aquí. Bueno, por Gumayusi que los va a ver. Entra Miki aquí con la lente. Es lo wea todo. Destello de Miki. Tiene la E, entonces. Lo va a empotrar, pero no llega el stun. No. No llega el stun. Gumayusi que aguanta también el destello. Pierde el flash el support de G2 que va a invadir, obviamente. Esto es late invade de manual, pero está también Zeus, eh. Ojo el 5 para 5. Ahora sí, flashea Gumayusi. Broken Blade, que amenazaba. Llega el encanto espectacular de Faker. Destello de Cavs que tiene que retroceder. Zeus también con el Fantasman activado buscando el knock-up. Jaik, que quiere seguir invadiendo. Planta visión en el equipo de T1, pero recordemos que no tienen destello ya. Ni Cavs ni Miki. Tratan de pelear el blue. Lo van a buscar a nivel 1. Activa la lente incluso de nuevo Miki para limpiar los guardianes. Está siendo el blue mareado por parte de los dos equipos, pero lo quiere G2. Bueno, pues vamos a ver, eh. Porque parece ser que G2 lo quiere ganar, aunque lo que quiere hacer es que simplemente… ¿Qué está haciendo Jaik? No puede buscar nada. Cuidado con Keria, porque tiene que gastar el destello. Se queda un básico. Hanzama, que no llega. Jaik, que se puede morir ahora, eh. Jaik, que tiene flash. Sí. Tiene que flashear. Dasea también. No llega ningún daño. Teleport rápidamente. De Broken Blade a la top lane. A punto de morir, Keria. A punto de morir también Jaik. Este inicio de partida que le sale, te diría mejor, un poquito más a T1 por tempo, sobre todo de la jungla, porque Velvet se ha quedado muy tocada. Es un poquito mejor a T1 por el tema de la jungla, pero a G2 le arregla muchas cosas en la bold lane. No va a tener prio ya el Kalistabaru. No tienen flashes. Por tema de wave, no tienen flashes, está solo Gumayusi, por lo tanto vas a poder rebotar esta oleada y no pilla experiencia querida de toda la primera oleada. Así que todo el push que tiene la Kalista en los primeros niveles desaparece. Esto es, hipotecar un poco el early game de gran parte de la partida de G2 porque tu bold lane salga bien. Es como un cambio de línea sin cambiar de línea, por así decirlo. El tema es que los flashes que has forzado aquí a la bold en T1 ha sido independientemente de lo que estaba haciendo Jaik, que era… Sí. Creo intentar robar el campamento de los lobos porque Oner, durante el invade, se estaba haciendo los lobos. Para subir antes al level 2. Claro. Ha sido ahí para que quien subiera a nivel 2 tiene ventaja. Vamos a buscar el 2 para 2. Pero Bot es importante. Bot hay que ganarlo. Ojo Gumayusi, que están buscando el trap. Quería que planta también la visión. Gumayusi que algo se huele. Quiere ir con cuidado. Entra Miki. ¡Sí! Puede ser primera sangre y va a ser así para el support de G2. Vale, vale, vale. Le sale bien la jugada a G2 Esports. La pifarra de Dylan Falco. Que vuelve a surtir efecto hasta jugándolo raro. Ventaja para G2 que está ya casi mil de oro por delante. Me gusta. Que jueguen todos raros. Que jueguen todos raros porque de tú a tú evidentemente T1 tiene la ventaja. Hay que hacer cosas que no se puedan esperar. Y en este caso primera sangre para el conjunto europeo que ya tomó la ventaja en el marcador de oro. Mucha ventaja para Honor con respecto a Jai, como estábamos comentando. Ya que se quiere quedar ahora el cangrejo. Tiene por limpiar también, te digo, toda la parte de arriba de su jungler. Sí, desde luego. Se quiere hacer el cangrejo porque, como decíamos, Porteo va un poquito por detrás. Entonces sabe que Lee Sin va a querer buscar esto porque estaba pasando de abajo a arriba. Y va a hipotecar absolutamente todo para sacar el asesinato en la top lane. Me temo. O es lo que quiere buscar. Cuidado aquí, eh. Porque Broken Blaze se cura. También tiene mucho sustain. Parece que finalmente no va a ser la idea. Aunque aquí ahora tenemos un problemón. Efectivamente, está Honor esperándolo. Sabe que está por la zona. Jake se lo tiene que intuir. No tiene smite. Se muestra ahora. Llega la onda sónica. Y aquí, que se la acaba llevando Honor con el smite, le deniega el buff azul. Pero yo creo que esto Jake se lo intuía. A ver, es preocupante la situación de la jungla. Pero es por lo que decía Walk, ¿no? El querer pelear ese campamento de lobos. Esa pequeña aliada que se queda por detrás. Pero bueno, la ventaja en la bold lane está saliendo. Gumayuse lo juega con bastante respeto. Fijaos por detrás de la wave. Pero aún así Mieke ha encontrado el ángulo. Y una pena que a pesar del zap, la kill se la quede Mieke con el autoataque. Sí. Tampoco le podemos pedir que lo deje ahí, que la quiera feder. Porque tenía ya varias lanfas de Calista también. Y podría haber sido una aliada. Aún así, es ventaja para G2 eSports en el carril inferior. Son 500 de diferencia en el global. Y a pesar de que Honor esté por delante, arriba Broken Blade también está muy fino en uno para uno. Le saca ya 11 minions al top laner coreano. Y ojo, porque Gumayuse está buscando… No. Espérate, porque Broken Blade te ha saltado hacia adelante. Cuidado con Honor, que está llegando aquí a la top lane. Broken Blade, que quizá tiene que flashear la Q. Ahí está. Lo que iba a decir es que ese Varus va a ser de letalidad también. Si no se fedean una barbaridad, si no estompen en el mille, de verdad, no van a matar a Zac. Entre Ari y Varus letalidad, no matan a Zac. Y Velde, desde luego, parece que no, pero también aguanta. Cuidado aquí, porque ahora de nuevo lo quiere volver a intentar. ¡Lo mata! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Le fuerza en el Fantasmal! ¡Le fuerza en el Fantasmal! ¡Han cazado a Caps! ¿Se ha muerto Caps? Sí. No lo hemos visto, pero intuyo que se ha comido el corazón. Y bueno, Ari y Lee Sin es una dupla con una cantidad de daño brutal en los primeros minutos. A ver, aún así, es lo que está haciendo precisamente G2. Jugar hacia abajo, que se encuentre bien Hansama, que Jinx tenga ese potencial de ser carry. Y bueno, pues han sacado el asesinato sobre un Caps, que luego va a ser importante. Y también te digo, es un Caps que molesta mucho, ¿no? También Dan Lee Sin, también molesta a Lari con los adoquines, incluso también a propio Casante. Así que Thalía va a ser un pick muy importante en esta partida. Vamos a ver aquí la repetición. No tenía Flash. Es que no hay contra Flash. Faker está aguantando el charm todo el rato y Honor entra directamente con Flash para meter el slow de la E. Ahí poco puede hacer Caps, que ahora sí ha recuperado el destello. Buena jugada de T1. Y Faker que se va a quedar aquí con la calle superior, ¿eh? Esto no debería de ser extraño ver a T1 moverse mucho ahora por el mapa. Tienen una compoca en 1-3-1. Es bastante fuerte y que sobre todo quiere salir por delante en el early game. Quieren meter presión en todo momento. Y ahora G2 se marcha al topside para asegurar los kevins, que son importantísimos para T1 también. Para hacer el snowball y para Belves con la transformación, efectivamente. Así que es muy buen planteamiento de G2. Que me parece que está jugando un buen regame en este quinto mapa. Sí, sí. De momento, 500 de oro por delante. Se van a quedar los tres kevins como vemos. Así que, bueno, la partida muy, muy calmada. Es lo que decíamos, ¿no? Es lo que necesitaba G2. No permitirle a T1 a mediados no bolear. Ponerse con mucha, mucha ventaja al principio. Y de momento ya se está cumpliendo. Desde luego, ¿eh? Yo creo que el inicio no está siendo del todo malo. Así que, de momento, que siga así la fiesta, ¿no? Como se suele decir. Caps que rota. Tiene muro tejedora. También lo está haciendo Faker. Por su propia jungla. Porque Oner está por ahí. Vamos a ver si pueden buscar el daif o no. De momento, quiere castigar aquí un poquito a Mikis. Uf, risky. De buscar el potrar. No era, finalmente, la jugada… La mejor del mundo. Y cuidado aquí, porque Goomayushi se queda solo. Va a comer mucho daño. No creo que consiga sacarla solo kill, porque está también Keria. Y precisamente, porque tiene la ultimate, ¿le puede recoger? Ah, no, todavía no. Porque es nivel cuatro. Cuidado, porque quiere buscarla. La jugada, la Toblin, es un cuatro contra uno. ¡Bien! Se puede morir kill para Hansama. Esto es importantísimo. Y placas. Esto es importantísimo. Van a sacar placas. No creo que sea primera torreta, pero, como decimos, muy bien ahora G2. Son placas, son minions que se pierden. Tiene que venir Oner a recogerlos. Y, además, lo más importante también es lo que ha hecho Broken Blade en el otro lado. Broken Blade, al saltar sobre Goomayushi, les ha echado prácticamente de la línea. Porque no hay nada que pueda sacar T1 en la parte inferior, ya que Oner está en el lado opuesto. Diviar al zack era literalmente imposible. Y ha tenido que retroceder la bola de T1, dejando a Broken Blade liberado. Mientras que Zeus te pega bot, son 20 minions de diferencia en el carril superior. Y la kill en Hansama, que es absolutamente clave. Tenía a Hordago Zeus y no la ha podido gastar walk. Porque Miki lo has tunado. No, no ha podido. Y ahora T1 manda la bot lane a la top lane. Y no farme nada. Te favorece bastante de cara al dragón, eh. Sí, muchísimo. O sea, tú te has hecho los kevins. Te acabas de poner por delante en placas. En bot, las placas aguantan menos. Y ahora sigues en dos para uno. Broken Blade arriba aguanta. No ha sido cambio de líneas desde nivel uno, pero ha sido un neocambio de líneas. Lo de G2, con ese invade también y ahora cortando bache. Pues muere. Bueno, no es a Varus, pero es a Keria, pero te vale. Te vale, te vale. Te vale, desde luego. O sea, como decimos, era que fueran por detrás en tempo y lo están consiguiendo. Y aparte, si es que lo que decimos, si Jinx no se ve las caras con un Varus Kalista, lo firma. Y que si todo el rato Tiguan está lineando, cambiando, pierden minions todo el rato. No, no. Y aparte, que es que quien está forzando los cambios de líneas constantes es G2, no es Tiguan. Ese es el tema. O sea, que son ellos los que están teniendo el control del tempo de la partida. Sí, sí. Y este tipo de jugadas, por ejemplo, ahora estos minions que se están perdiendo aquí, que son la edad de cañón, no pierdes demasiados, pero Keria llegan mucho más tarde. No llegan nivel 6 de Kalista, no tienen su ultimate y van a buscar de nuevo la jugada. La misma de antes, eh. Si sale esto, es media partida. No sé si van a… Dragon Honor, Gumayushi, que se lo huele… ¡Sí! Va a meter la cabeza al encontro. Destello de Gumayushi, destello de Keria. Retrofedor a la ballgame de Tiguan. Qué rápidos reflejos están los coreanos, pero bueno, has quemado los dos flashes otra vez. Dos flashes. El problema es que el dragón ahora sí que va a ser a favor de Tiguan, pero es eso. Al fin y al cabo, ese primer dragón, minuto nueve… Yo creo que no pasa nada. Lo más importante es que sigan estando por detrás tanto Varus como Kalista. Un flash a cambio de un flash de Miki, que yo creo que lo firma porque tiene Gestello. Ya hemos visto antes que sigue siendo muy útil. Brokemble de arriba tiene bastante ventaja. De hecho, esta cuarta placa la podría sacar. Son cuatro minutos para simplemente con la presión de los niños sacar algo más en la calle superior. En bot está muy cómodo. Keria vuelve a baquear. No es nivel 6 todavía el support de Tiguan. Y ojo, los damos aquí. Arriba Brokemble de un lío. Se tiene que curar. Gasta el rebotemos. Quiere aprovechar la pasiva. Zeus que tiene también el fantasma. El salto es bueno. Se va a intentar marchar. Cuidado con los desplazamientos de Zeus. La secada. Tiene muy poco cooldown. Cuidado con Mayusing. Está solo esquivado. Las caderas de Rufián. Llega el stun. También el zap y el cohete. Y aquí para Hansa. Maikeria, que no estaba. Viene de base Keria. Lía donde la ballgame de Tiguan. 2.000 de ventaja para G2. Y arriba no ha muerto Brokemble. No tenía el flash. Ahora sí que lo va a tener disponible. Cuidado aquí con Faker. El corazón que no lo va a dar. Menos mal. Pero esto que pueden ser placas en la botlane para un Hansama que va volando. Hansama está muy fino. 2-0-1. 1.500 arriba. Y espérate, porque de nuevo Brokemble de Tarrasiclo quiere intentar de nuevo. Ya que no tiene Serdago, que desde luego es la amenaza más grande que tiene Zeus para poder sacar la solo kill. No ha sacado mucho. Quiere buscar ahora la caza sobre Keria. Cuidado porque va con el oráculo. Va a limpiar la visión. Toma. Se lo cortan. No te creo. Llega los mascafuegos. Pero cómo están jugando. ¡Pero cómo están jugando! ¡Pero cómo están jugando! Cuidado, Jake. Van dos a por él. Tiene que aprovechar los kevins para no comerse los skillshots. Entra Faker. Busca el encanto. Jake en un lío. Gasta el destello. Está aguantando el corazón todo el rato. Está aguantando el corazón. Lo han baiteado. Aunque meta el knock-up, se va a morir Jake. Kill para Honor. Deniegan el campamento de larvas, pero en bot está sacando muchísimo G2. Brokembleidon así. Parece querer entorpecer a T1, pero es un 3-1 que no tiene que tomar. En ningún momento el turco germano. Sigue por delante G2. Más de 2.000 de ventaja. Oye, qué clave está siendo Wolke en la serie. La popi. Qué clave está siendo el pick para mí. Niki, desde el primer mapa, la verdad que ha mejorado una barbaridad. Quizá la PSD via Avarus abajo o no. Parece que la Sama se marcha. Y Brokembleidon se lo va a encontrar aquí, eh. ¿Se lo va? No. Va a quedarse con el cuarto… Es que el cuarto es importante. No lo va a poder robar. No lo va a poder robar. No lo va a poder robar. No tiene smite, pero… Una cosa que nos estaba mencionando es que Lee Sin se está llevando todas las kills. Sí, y mira a Guayuso. Y es que yo solo firmo. O sea, es que… Vale, que sí, que Lee Sin luego tiene mucho burst, tiene mucho año… Si da Hansame es un problema aún, pero Miki va a estar ahí para protegerlo, número uno. Número dos… Talía tiene defensa contra él con los adoquines. Y es lo que decimos, es un campeón que no escala muy bien. O sea, es que Lee Sin en un momento es como… Te hago todo el combo y chao. Y sobre todo que es muy difícil hacerlo funcionar en teamfight. Placa para Caps. Cafado Faker. No tiene ulti. Si destello llega el faz de Hansame. Martillazo de Poppy. Va a llegar Jaik. El cohete también. Faker que flashea. Faker a un golpe. Sobrevive el rey demonio inmortal. Retrofé de presión para Hansame en medio. Que va a seguir pusheando. Que sigue farmeando. Y no sé si podría intentar sacar la primera placa. No hay dragón, pero se van a ir a bot. Se van a ir a bot. No lleva ni 100 minions. Minuto 12. Y no están dejando jugar. Entre cambios de línea. Cafadas y diveos. No está jugando. Barus letalidad por detrás. Es muy malo, eh. Muy, muy malo. Es tremendo el tema del planteamiento. La trampa es buenísima. Lo hace bien Caps. Se está tanqueando. Llega el ulti midi de Keria para salvarle. Miki solo vendido. Se va a suicidar para que no siga la jugada de T1. Kill para Keria. Teleport de Faker. También aquí. Placas en medio. Y placas en medio. Cuidado, Faker. Tiene limpiar. Se quiere marchar. Mucho daño. Cuidado, Hansame. Tiene flash. Flash de owner. La patada. Se puede morir. Cap flashea. De owner que sigue. Falla la onda Sónica. Broke Enrique llegaba por si acaso. Esta jugada es mala para G2. Sí, esta jugada es mala. Es cierto que ha sido una placa en la calle central. También te han sacado una a ellos. Me parece brutal el planteamiento de G2 de decir… Nos están gapeando en bot. Vamos a jugar contra su bot. Toda la partida para que Gumayu, si querían… Son 1.700 diferencias. Sí, sí. Mucho. Un campeón que la Jinx… Siempre al escalado va a ser contra el Barus. Está bien esto, pero también hay que decirlo. A G2 no le interesa pegarse ahora. O sea, es que… Ellos lo que quieren… Uy, va. Ha encontrado el vértice. El vértice del 1. El vértice del 1. ¿Cómo está, Miki? Sí, sí. Pero es lo que decimos. O sea, a G2… Gente, no le interesa tradear ahora. Por kill por kill… Porque al fin y al cabo le está dando herramientas también para que ellos se puedan fedear. Por lo menos ha sido una kill en una Kalista que es suport. Ya. Que tampoco debe hacer mucho. Que va a letalidad, pero va a tardar mucho en escalar. O sea, esa es quizás un poco la baza más importante que tiene el equipo de G2. Pero no queremos dar asesinatos. Lo que sí que interesa a G2 es seguir buscando el escalado, ¿no? Como sí que lo está haciendo Hansama, ya tiene ese primer ítem. Es importante que siga estando ahí. 1.600, 2.000 arriba. Y también muy importante, por cierto, que Hansama no se haya muerto a manos de Faker. Porque ha estado a punto de caer, ¿eh? Muy, muy cerquita. Y es que Ari pega mucho en este punto de la partida, ¿eh? Luego quizás sí que le va a faltar daño, ¿no? Para acabar, sobre todo, con Zack como de llamas. Pero luego en las fights se va a tener que defender muy bien G2 en cuanto a visión por los flancos, ¿eh? Cuidado con la Ari intentando encontrarte un flanco y cazando a Hansama. El Lee Sin para meter el Insect. Va a tener que hacer buena gestión de visión ahí el equipo europeo. Si no, se le puede complicar. ¿Qué hace mi kill? Bueno, la fuerza del flash a Gumayushi. Esto también… Esto te lo filmo siempre. Cuidado porque va a saltar con todo. No tiene flash ahora Gumayushi. Mira el objetivo Gumayushi. Llega el teleport. Mura tejedora de Caps. No es el mejor del mundo, pero es que no podía pasar porque estaba Faker por la zona. Pero no está mal, ¿eh? No está nada mal. Está perdiendo mucho tiempo aquí T1. Tened en cuenta que hay dragón, ya no hay placas. El objetivo es la primera torre y Caps que está aquí solo. Oner que va a buscar el dive en medio. Caps que no tiene visión. Trata de limpiar la oleada. Llega Keria también al apoyo. Cuidado con Caps. Va a llegar la patada. Oner con el salvaguarda. Búscala onda. ¡Cómo se ha defendido! ¡Qué bien! Esquiva además todo lo que le lanzan. La torre que cae en top. La deriva Bokenblade. El heraldo que lo puede buscar G2. T1 se tendrá que conformar con el dragón. Pero es un dragón minuto 15. Muy tardío. Y recordemos que G2 escala mejor que todo lo que sea. Aferte Kevin. Afer heraldo. Llevarte tú la primera torre. Son herramientas de snowball que permitirían a T1 remontar la partida. Exacto. Y que no están apareciendo. Y que decimos que… Es que el escalado lo tiene G2. Sí, sí. Con mucha diferencia. Es que tenemos que seguir jugando así. El heraldo es muy bueno porque aparte de esta formación para ver, como ya decimos, es clave. Le está haciendo el segundo dragón a un T1. Que es cierto que sí, puede ser medio preocupante en ese sentido. Pero la cosa es que cuando quieras pelear el tercero y el cuarto, tú vas a estar mejor. Es decir, cada minuto que pasa es cada minuto que estamos celebrando. Es un alma tecnoquímica que me la pela. Que me la pela, sinceramente. Muy buena notita. Porque es que me la pela. Entonces, es como… Perfecto. Adelante. Nosotros sigamos así. Y que el heraldo de más, tal y como está la torre de bot, a un golpe y la de medio, a un golpe, es muy probable que golpee tier 2. Es que torre de top tremenda. Y Miki aquí dando la vuelta. Le va a cortar mínimo el back a Faker, que no tiene flash y ultimate con la W. Miki. Podría hacer aquí algo. Vamos a ver si le corta al back. Llega, autoataque… ¡Oh! Ah, no está. Qué pena. Ha estado close, eh. Llega a cortarlo… Igual es torre de bot. Pero bueno, Jinx que va a pushear… La torre de bot la tiran igual. La torre la deberías tirar igual, sí. Sí, sí. Bueno, pinta bien. De momento, son dos torretas a cero a favor del equipo de G2, que fijaros en el marcador de oro, eh. Se dispara la ventaja a 3.000 ahora mismo. Sigue estando bien. Eh… Tiene mucho valor Hansama, desde luego, en esta partida. Es ahora mismo la primera base y la condición de victoria que tiene el equipo europeo. Y ellos lo saben, así que hay que tratar de protegerlo con absolutamente todo. Mientras andará Toblin, vemos como Zeus, ¿no? Le ha quitado la mitad de la vida con algún tradeo. No sé exactamente por qué. ¿Qué? ¡Cacho Fiker! Porque Fiker ha podido intear aquí. Aunque Jai tiene que echarse para atar rápidamente la pila explosiva, que es un desastre. Y a punto de estamparlo, Miki ahí, eh. Cuidado aquí con Caps. Va a recibir todo el combo. Llega la patada a Onda Sónica. Se lo quiere quitar de encima, aunque no ha podido ser así. Se queda muy tocado. El martillazo es perfecto, aunque se tiene que marchar. El básico le llega. Pero tenía flash. ¿Por qué no flasé? No podía hacer nada. Cuidado ahora, porque Jai quiere escapar con la pila explosiva. Tiene que gastar. Hansama en limpiar. Se acaba muriendo Caps. Cuidado con el corazón. No ha llegado ante el ultimate de Fiker. Y ahora aquí sí que no pasa nada más. Limpiamos. Uf. Ha sido peligroso eso, eh. Fiker con la Aria es muy peligroso. Por eso creo que no tenía flash Caps por segundos, eh. Sí. Creo que lo ha recuperado justo. Lo veremos en la repe. Pero creo que no lo tenía por la mínima y por eso ha intentado escapar con el muro de la tejedora jugando al filo de lo imposible. El midlaner de G2. Y bueno, a Fiker en teoría… Se dice por ahí que le van a sacar una skin de Ari. Sí. Está liqueado, ¿no? No… No es por nada, precisamente. La verdad es que la juega muy bien y cada vez que salta feo adelante tiene mucho peligro el midlaner del equipo campeón del mundo. Cuidado con Honor. Buscando la onda Sónica en medio. Miki que tiene que defender a su equipo. Quiere la torre de medio G2, pero la quiere sin tirar el heraldo. Lo cual es ambicioso cuanto menos. Aún así, se mantiene la diferencia de 2.000 de oro y quiero ver repetida la jugada porque diría que Caps no tenía flash. No lo tenía. No tiene ni visión ni flash. No. Lo recuperaba bien. Bastante aguantado, sinceramente. Como de Honor es muy clean… Pero ¿por qué te acercarías para allá? Ya. No tienes visión. Sí, aquí… ¿Qué hay en la onda Sónica? Y es que el flash… Ahora… ¡Ahora! Ah, qué pena, tío. Es que en esa situación dicen me tengo que marchar. Putada. Pero bueno, es una kill importante para Faker. De hecho, es la primera para él en la partida. Sigue el 4-4 en el marcador. Los minutos que siguen pasando y estos son cada vez más buenas noticias. Sobre todo teniendo en cuenta que Jinx no ha dado el shutdown y que está buscando ese segundo ítem. A ver qué ocurre porque la presión es buena en la calle central. El heraldo no tiene G2 y el heraldo no lo ha gastado. Está Broken Blade pulsando la top lane ya que tiene teleport en caso de querer forzar ahora algo. El problema es que no hay nada por lo que pelear porque faltan dos minutos. Cuidado aquí con Caps. Se recibe de una banda Sónica. Está Miki por si acaso. Le protege bien con W. Hansama que es nivel 11 ahora mismo. Y eso sí, Tiguan va a sacar esta torreta. Es totalmente indefendible. Se queda nada. Recortan ahora un poquito la diferencia en el marcador de oro. Y Broken Blade que pulsea y le fuerza que Zeuf tenga que llegar de nuevo a la top lane teniendo un poquito G2 más el control en la jungla. Es lo que está buscando Miki aquí con esta limpieza de visión. Y a que siga escalando la partida ni más. Poco a poco. De momento... A ver, es que... Tampoco hay que volverse loco, de verdad. Hay que tranquilizar la partida. Hay que calmarla. Lo hemos dicho. No puede matar luego al Zac. No, y la Jinx sigue bien. Que se muera Caps aquí. La Jinx va volando. Ahora, cuidado con Faker. Dos objetos. Ya está. Es que no pasa nada por plantar el heraldo, tío. No somos menos hombres, eh. Por tirar la torre con el heraldo. Ari. Basta ya de masculinidad frágil, por favor. No puede matar a los cinco, Ari, en la pelea, de verdad. Cuidado aquí con Broken Blade. Del heraldo que efectivamente golpea. Ya está. ¡No! ¡Eh! 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 ¡Que compones! ¡Eh! ¡Noooo! ¡El combate es una barbaridad! Ya que se transforma a Buscabel. Rebotemos. Mucho cuidado con Hazama, que tiene el ultimate. Dios, las manos locas. Se lo marcha a Broken Blade, que se puede morir. Faker el solo. ¡Faker el solo! ¡Faker el solo! ¡Faker el solo! ¡Faker el solo! Para atrás, Caps ahora. Cuidado con Jake. Se puede acabar muriendo. Se hace imparable. Tenemos teleport a la espalda. Miki ahora parándolo. Pero creo que esto es una aliada absoluta. No ha visto teleport. Caps se debería acabar muriendo. No ha salido bien al final. Es otra kill más para Faker. Y Jake está completamente vendido. Le quiere hacer el lío. Lo ha hecho el lío, eh. Vamos a ver si se puede baquear. Lo acaban de ver. Aunque Broken Blade le quiere proteger. Vamos a ver qué ocurre. Ya Miki que se queda. No, pero que se vaya a menos uno. ¡Ay, ay, ay! A ver cómo juegan esto. Se pueden morir todos. Los dos quieren jugarlo. Broken Blade, que también va a caer. Va a perder la pasiva. Si es que la tiene, ahí está. Y no hay teleport, eh. No hay teleport, pero… No, pero no pueden, ¿no? Sí, sí lo pueden matar. W de Miki. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya está. Se han quedado muy tocados. Siguen perdiendo tiempo. Sale el dragón ahora. Sale Hansama con absolutas de todo. No ha gastado ni el final ni el limpiar ante esa jugada por parte de Faker. El cohete podría haber sido una kill, pero no ha dado a nadie. Y el dragón que debería ser para T1, aunque se quiere quedar. Broken Blade que amaga. Se marcha el turco germano. Dragón para T1. Es lo que ha sido una jugada espectacular. Qué clashes, Faker. Sí. Tremendo cómo ha cazado a Hansama. Desprevenido. Y vamos a ver, porque todo esto empieza con Jaik. Queriendo pillar al Heraldo para nada. Miki encuentra en esto la excusa para meter este triple knock-up, que es espectacular. Y fijaos también en cómo retrofé de T1. Se agrupa en la torre. G2 quiere de nuevo más. Flash ofensivo de Broken Blade. Órdago de Feus. Caps ha tepeado también para participar en la jugada. Y aquí Faker encuentra el corazón con un Hansama, que no tiene limpiar por segundo. Sí destello. No, no tenía por segundo. Pero no hay manera de escapar de ese combo de Faker, que es clean de pelotas. Lo ha jugado increíble. Y así tiene limpiar. ¿Por qué haces? Limpiar flash. Y ha salido con el flash Faker en vez de con la R para hacerlo más rápido aún. Sí. Lo ha hecho muy clean, tío. O sea… Y luego de eso, no lo hemos visto repetido, pero ha tepeado para matar Caps. O sea… Ya está. Es el mejor de la historia. Es lo que hay. Cuando un tío es bueno digo… Aparece Faker… Faker aquí ha aparecido Faker. En este momento la diferencia en las partidas que ha ganado G2, eh. Fijaros porque esta de momento está siendo la partida más apretada. En este momento, eh. También es cierto que quizás es la competición con más escalado de G2, eh. Eso es. De verdad. Al escalado es muy superior a G2. Sí. Calma. Tranquilidad. Es una jugada que busca el G2, tío. Me da rabia por eso. Ya, ya. Te subes a Neraldo. Vale, ok. No pasa nada. Broke me flashea. Vale, ya, tío. Teleport de Caps. Es que ha sido, tío. Una calentada. Bueno, la cosa es que ahora es donde se tiene que seguir. Aquí estamos viendo, ¿no? También la partida de T1. Tampoco es la que más tiene en estos minutos. Aunque ya sabe T1 lo que es remontar una partida por debajo en el marcador de oro. 2600. La ha remontado nada más y nada menos. Cuidado aquí con Gumayushi. Se queda cazado. Tiene que gastar todo. Gumayushi que flashea. Gumayushi que debería morir. Dime que hay daño. Lo recoge finalmente Query. El problema es que hay que escapar ahora, eh. Vamos a ver qué se inventa. Bien. Venció los mascafuegos. Han cazado a Yike. Hay que matar a alguien. Vale. Mata a Alisin. Cuidado con Hansama, eh. Que tiene que gastar el destello. Dios santo. Lo que hace Kassante es una barbaridad. Se acaba muriendo. Esto que pinta desastre. Cuidado con Caps. Es cazado también Miguelito que le quiere apoyar. Aunque no hay daño para bajarse a Kassante. Es que Kassante es un campeón. Qué madre del amor hermoso. Por algo tuvo 100% de winrate en el día de ayer. Caps que se quiere marchar. No lo va a poder hacer. Liadón antológico de G2. Que esto puede ser Ace y Nashor. Se está liando mucho G2, eh. Para T1. Y esto es lo que justo no queríamos. Se está liando mucho G2. T1 que creo que no va a ir al Nashor. Han perdido mucho tiempo. Aquí ahora también chaseando a Miki. De momento va a ser torreta de en medio para el equipo coreano. Que remonta a la partida. Se van a colocar por delante en oro. Con un Faker que está estratosférico. Que no ha muerto en todo el encuentro con Ari. 5-0. Caps 0-4. Y a pesar de la buena partida de G2 en la boldlane. Lo venimos diciendo toda la serie. La clave es la calle central. Si Caps está por delante de Faker. Es muy, muy importante. Brokemblay aquí con el tag. Buena encafada en Kumayushi. Pero tiene la ulti de Kalista. Flash a Fe a ella y llega enseguida la respuesta del TP. Este TP de Zeus es media pelea. Porque está todo G2 en ferrado. Honor patea a Jaik. Y Hansaman no puede pegar. Está zaneado por Zeus. Zeus encuentra ahora el ángulo para llegar hasta Hansaman. No hay nadie peleando al propio Hansaman. Por lo tanto, él tiene que flashear. Pero una vez ha flasheado, tiene el knock-up Zeus. Mete triple knock-up. Y aparte que no pilla reset Hansaman. Un poco de la kill. Porque no ha participado. Es que ha sido triple knock-up. Ordago para hacer un insecto. Después del TP y eso que Hansaman había flasheado en la jugada. Claro, ha flasheado hacia su equipo. Porque él obviamente quiere el posicionamiento. Muy mala pelea. Y es una pena que Caps vaya está por detrás. Sí, Tiuwan por delante. Cuidado aquí ahora Miki. Vamos a ver si puede defender la torreta. Pinta complicado. Miki no sé qué está buscando. Miki aquí asustando un poquito. Aunque cuidado ahora. Por ahí no vayas mejor. Exactamente. Tira la torreta a Tiuwan. Y se coloca prácticamente 1.500 arriba. En el marcador de oro. Con... Ya lo decíamos. Es una competición que tenía que hacer Snowball. El problema es que Faker va muy bien. Tiene ya ese pelo de alada. Tiene eliche. Tiene malignidad. Tres ítems ahora mismo. Frente a los dos que tiene aquí. Cuidado con Zeus. Porque se puede acabar muriendo. Aguanta de momento y no va a caer. Todo el oro en G2 está en Hansaman. Si Hansaman no puede pegar como en la pelada anterior, o no está directamente como en esta, no puede jugar G2. Sí. Talía no pega. Talía no pega. Y obviamente Velvet, Tak… No. Necesitas a la Jinx. Y que la Velvet escale, que está en un objeto. Exacto, exacto. Está a nivel 12 Velvet. Tiene que subir también de nivel poquito a poco. La verdad que se ha quedado un poquito por detrás. Faker que puse en la parte de abajo. Lo está pingueando el conjunto de G2. Y Faker que lo reconoce rápidamente y dice que mira, la única manera de que me largue es con teleport. Muy bien esto. Muy valioso porque el dragón sale en 40 segundos. Tienes el posicionamiento. Y obviamente ahora T1 va a amenazar con la zona del Nashor… No, 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 no… Han cazado a Miki's. Tío. Entiendo que no tienes prío de medio, pero sabes lo que han hecho. Quiero decir. ¿O intuyes que estaban en el Nashor? O no entiendo por qué tomas ese pajo. Ya, no sé. Y yo creo que intuían que se iban para el Nashor porque no había mucha visión. Claro, por eso habrán ido, porque si no lo entiendo. Vamos a ver ahora, porque esto sí que puede ser Nashor. Miki no está, está dentro de 17 segundos y el Nashor la ha empezado. Tiene que tratar de pelearlo. Vamos a ver qué ocurre. El corazón que es bueno sobre el Boken Blade. Cuidado aquí ahora con Faker, le fuerzan la ulti. El Nashor que sigue bajando. La ultimate para tener más información. Ahí está, 10 000 de vida. Baja lento. Dos segundos para que aparezca Miki. Puse a Caps rápidamente en la calle central y lo venderá. Creo que lo venderá, que dos o no van a buscar la pelea. Cuidado con Zeus, sale con todo. Madre. Se come el taunt ahora. Ay, 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 ay. Faker zoneado. Dios santo, lo vemos. Ha follado el corazón. Está llegando Miki. El Nashor es bueno, pero hay que pelear ahora. Ahora sí que hay que pelear. Flash A con todo. Se mete a Belega hasta Lorda Goh. Consigue pivota. Gracias a Zeus, se va a acabar muriendo. Eh, puede ser buena, eh. El reset de Jinx. Se puede morir ahora. Se cae un toquecito. Viene ahora. Kansama pega. Kansama pega. Kansama pega. Kansama pega. Pía otro reset. Cuidado ahora. Cuidado. Cuidado. Con el encanto. Cuidado. No tiene mala faker. No tiene mala faker. A ver qué se inventa. Hay que escapar. No me lo puedo creer. Tienen que estar por las zonas. Será va a jugar Caps. Salta BrokeMlay. Se comen las canas de corrupción. Le quita rápidamente el filo de la noche. Están jugando al límite. Kansama, que tiene mucha mana todavía. A ver qué ocurre. Sale Miki. Salta con todo. Es muy bien, BrokeMlay. Se puede acabar muriendo. Lo recojo con los teammates. Finalmente, ¿qué diría? GumaYu sin problemas. La feta la flasea. Se puede morir. BrokeMlay saca el sundown. Saca la doble. Solo queda faker. No tiene mana. Solo tiene flash. 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 Se ha curado. Gana mana. Se va a marchar ahora. Acaba sobreviviendo faker. Esto es finalmente jugada para G2. Espérate, porque viene con absolutamente todo. Quiere Zeus sacar el dragón e impedirlo, porque es alma para ello. Y es botín para G2. Y Stoner también. El teleport de Kavs, que lo va a echar de menos ahora. Está en base el midlaner de G2. Sin muro de la tejedora y sin teleport. Son 20 segundos sin GumaYu. Pero va a querer pelear T1 el dragón en 3 para Finco. BrokeMlay, que no va a quedar todavía de momento. Rompe la piña explosiva. Faker, que va a entrar por el lateral. Ya tiene ultimate también de Steya. Dragón para G2, que saca bounty. Los echan de la zona wall, peleando G2 con todo lo que tiene. Si Jinx pilla un reset, se puede jugar. Exactamente. Hay que tomárselo con calma. Las diferencias son solo 1.000 de oro. Tampoco es una barbaridad, insisto. Al escalado es mucho mejor el equipo de G2. Este dragón es también importante. No se va a llevar el alma el conjunto de T1. Y sobre todo el Nashor no ha valido para nada. Solo permanece en Faker el buffo. Así que defenderlo, evidentemente, Mellado va a ser mucho más fácil. Desde luego, vamos a ver aquí la repetición. Como las manos locas eran buenas. El problema es que Miki entra y hace que acabe finalmente teniendo una excusa a Zeus para salir. Aquí a Onel se le va la olla. Se stunea además con los adoquines. Creo que busca un inseco o algo. Y eso es lo que le da G2. Algo de pelea. Porque si no pilla Jinx al recente, no puede jugar en una zona donde no había visión. Están quiteando todo el rato a Broken Blade que no para de curarse. Feuz con los dashes es muy peligroso. Suerte que también se muere y que Faker no tiene mana. Sí, Faker tiene mana. Ahora, luego aquí, tío, Hansama me ha puesto muy nervioso esta pelea. Menos mal que la van a poner rápido. Hansama, pegándole a la wave mientras Broken Blade hace todo. El cohete a Cuenca, el zapa al cañón. O sea, ¿qué es esto, tío? Sobre todo en la amenaza de Faker, ¿no? Porque no sabían si tenía mana para el corazón. Y yo creo que Hansama dice, no puedo darle otra kill más a este tío. Claro, es en plan, si no llegas. Pero es que tenía limpiar, dame Hansama. Es que Hansama tenía limpiar en esa jugada. Pero aunque te dé el corazón. Claro, tiene limpiar. Aunque te dé el corazón, tiene limpiar. El tema es que no se quería frecar a pegar autos, por si acaso. Pero tus dos habilidades de rango, que son la ulti y el zapa, las has tirado fatal. Sanguinea de tercer ítem. Es lo que ha comprado Hansama, corta curas para Keria, con la mecan espada punky. Bueno, el balón por gameplay ya está, de menos 1000 de oro para T1. Se tiene que marchar por el Kremlin. Bien, con mi salto. Has denegado el alma de dragón en la misma jugada en la que has denegado el Nashor. Sí. Pues, milagro, ¿eh? Pero milagro. ¿Qué ha pasado? ¿Lo hemos visto? ¿Han matado a Poppy? No. Han fallado todo. Y ha gastado la ulti. Mola, me gusta. Eh, inicia con todo. Cuidado aquí ahora, la mano loca, que son bastante buenas. Llama del destino, perfecto. No ha gastado nada, Brokemme. Esa jugada que hemos visto, ¿cuándo es? Porque Faker tiene ulti ya otra vez. Sí, esa fe. Ponen repeticiones muy raras, minutos atrás. Exacto, ponen repes. Antes han puesto una de como un minuto atrás. Piensa que hemos visto una repetición larga de toda la jugada del Nashor, de todo eso. Entonces, creo que tal vez después del dragón, han intentado buscar ahí una agafada. Porque Faker en la jugada del dragón también he visto que tenía ultimate. Pero lo han vendido al final los de T1. Minuto 30, casi ya de partida. 10 segundos para que entremos a la media hora de encuentro del quinto mapa. Esta serie entre G2 y T1. Y Brokemme está siendo clave. Y con el tag que se lo han baneado y cuando lo ha jugado ha sido importantísimo. Tres objetos también en Jinx, tres objetos en Talilla. Ha vuelto caps a la partida. Y Jake debería de empezar a ser importante ya también. Dos ítems. La Velvet está llegando en ese momento del escalado. Ahora me da un miedo Faker tremendo. 5-0-4. El midlaner de T1, que es importantísimo en esta partida. La tiene en su mano. Muy, muy importante. Buscando ya el cuarto objeto. Supongo que el Rabadon, que es lo que está buscando ahora. Ese sello oscuro tiene 10 cargas. No creo que haga Mejai, ¿no? Vamos a ver qué quiere hacer Faker. Está baqueando. Tiene la posibilidad de hacerlo. Si lo haces, se muere es un lealón terrible. Se edica a leer. Se edica a leer o no. Yo creo que no. De momento no. Pero lo tienes que vender. ¡No! ¡Sí, que se lo ha hecho tú! Se lo ha hecho. Mejais. Si matamos a Faker, la partida es nuestra. Yo creo que sí. Yo creo que también. Si matamos a Faker, la partida es nuestra. Sí, sí, sí. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Lo que me hay que salta aquí. Se encuentra con Zeus y Zeus que se da la vuelta. Superamos la media hora de encuentro, gente. Mil de oro abajo. G2. Y está todo muy tenso, ¿eh? Vaya partidazo estamos viendo. Quinto mapa de la serie. Para ver quién se enfrenta a Bilibili y quién se enfrenta a PSG Talon. Y que es todo. Recordamos que el partido Champions, por cierto, será domingo. Quien pierda a las seis, quien gane a las once aproximadamente. Esto seguro, además, también cambia mucho la narrativa del torneo. Un torneo en el que venían como claros favoritos los cuatro representantes asiáticos, que se pensaba que iba a ser 3-0, 3-0 por parte de todos los equipos del LFK y del LPL. Ayer Bilibili se fue al quinto mapa con PSG Talon. Hoy T1 se está yendo al quinto mapa con G2 y ojo que no cabe perdiendo. Se ha ido al quinto mapa, champi. Y el primer mapa lo tenía que haber ganado G2. Sí. Y no solo eso, que esto también choca con la narrativa de que Europa venía muy mal y de que G2 iba fatal en el scrim. Es un poco la mala sensación de decir, joder, estamos aquí cuando da la sensación de que G2 ha sido, en el cómputo global, mejor equipo. Sí. ¿Sabes? Lo digo que dices en Champions. Bueno, es que el partido de ida y ha sido nuestro y la primera mitad de la segunda también. Pero bueno, está marcado un gol y al fin y al cabo es lo que importa. Es lo que tiene, exacto. Lo importante es lo otro. Y aquí T1 es el Real Madrid. Ojo con el Nashor que aparece. T1 tiene mucho más oro T1 invertido del que tiene G2. En términos de objetos también, sobre todo Faker muy peligroso con el Mejai. Mete en encanto. Le ha quitado media vida a Jaik de un pequeño tradeo. Jaik lo tiene muy difícil. Te diría yo que es el que más difícil lo tiene, Jaik, para jugarlo. Sí, desde luego. La verdad es que la diferencia a rango es quizás lo que más preocupa ahora mismo. A Jaik que se ha curado rápidamente y que viene con absolutamente todo. Mucho cuidado, ¿eh? Porque Faker está ahí, no lo sabe, Broken Blade. Ay, 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 ay. Le acaban de dar la visión, matar a Zag, puede ser importantísimo para el equipo de T1. Ha fallado en encanto. Y a ver ahora qué es lo que puede ejecutar. Caps tratando de quitar también ese pingüiner a la espalda. Cuidado con Oner. Broken Blade se cura mientras tanto. Cuidado ahora con Zeus. Está pegando con todo lo que puede. Cuidado con Jaik. Se puede morir. Ha fallado en encanto. Ha fallado en encanto. ¡Broken Blade! ¡Casado! ¡La cazada tiene que hacer! ¡Sí! 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 ¡Era todo o nada! ¡Era todo o nada! ¡Adiós las carmas del Mejai! ¡Adiós también el flash! Cuidado con Jaik. Se queda muy tocado. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! No queremos saber nada. Broken Miki hace prácticamente frontly. Cuidado con Caps. Acaba sobreviviendo. ¡Qué bien Miki, tío! Ya ha conseguido estamparlo contra la pared. No llega finalmente a la onda sónica. Broken Miki muy tocado. Hay que irse. Ya está vendido a Broken Blade. Llega la pasiva. Broken Miki puede acabar muriéndose. Y de hecho va a caer. Cuidado con Miki. Va a caer también. No sé por qué se suicida. Es gratis. Es situación ahora bastante complicada. Con dos o tres. Faltan 20 segundos para acabar. Eskari. Y van a buscar el Nashor. Está bien. Ha perdido las cargas del Mejai Faker. De hecho lo ha vendido para buscar otra vara necesariamente grande. T1 que se marcha a esta zona del Nashor. Pero creo que había que vender a Broken Blade. Que además tenía TP. Aunque perdiese pasiva. Baquear. Recuperarse en tempo. Porque esto ahora va a ser Nashor para T1. Dragón eso sí para G2. Que vuelve a denegar el alma. Aunque esté querida por la zona. Entre Handsome y Jaik. Deberían de poder asegurar el monstruo neutral. Y si consigue aguantar G2. El invito del Nashor de T1. Deberían de ser muy buenas noticias. Cuidado. Hansama que está solo ha llegado el teleport de Faker. Faker que tiene ultimate. Busca el encanto. Limpiar de Hansama. Le quiere defender Jaik. Pero se va a morir. Shutdown. Para el rey demonio inmortal. Muere el tirador de G2. El Nashor que va a caer para T1. Y ahora hay que defender sin Hansama el Nashor. Ojo la trampa de casca puede ser buena. Faker tiene el velo. Es que tiene el velo. Uf. Presionan por medio con el buffo de Nashor. No ha entendido nada. Esa jugada no la ha entendido nadie. Pero hay que seguir remando. Hay que seguir defendiendo las torretas. Está intentando asediar aquí el conjunto de T1. Si no le hagas a la pela todo. Zeus que tanquea la estructura. Y van a seguir presionando. ¿Sabe T1? Que tiene que acabar pronto la partida. De hecho T1 creo que van a intentar acabar en este push. Muro de la tejedora para que no llegue la wave. Se ha muerto el minion. Quiere ganar segundos importantes G2. Porque quedan 20 para que aparezca Hansama y los minions. Que se van a ir por la ruta larga. Les han hecho la del taxista del centro. Van a tardar un poquito más en llegar. Eso sí. La torre cae igualmente. La presión de T1 que es tremenda. Es mínimo inhibidor en la calle central. G2 esperando por si T1 busca cerrar la partida. Ojo porque defiende el inhibidor Brock Emley con el salto limpio a los minions G2. Sí. Y los ha echado. Esto es importante. Porque no terminan. Aunque ahora mismo la ventaja es abrumadora. Son 5.000 en el marcador de oro. Y es lo que más preocupa a las filas del equipo europeo. Sobre todo. Se ha optado finalmente Hansama por comprar el balerín espectral. Yo no sé si el sorbe de maleficios hubiese sido más importante. Es que está siendo ahora mismo la principal amenaza de Jinx. A Caps lo cazaban. La pelea de Mickey y Brock Emley es un escándalo. O sea, la serie que está en la fiesta de los campeones y Faker este charque falla. No he tenido nada aquí de Faker. Se come el knock-up. En cuanto ve Brock Emley del error, flashea para que no haya reacción posible. Los tonelan contra el burro. Y hasta aquí la jugada ya está. Ya está. ¿Qué ha hecho Hansama? Bueno, y Brock Emley también. Pero es una aventada global. Y el problema es que Jake se queda muy tocado. Y eso ahora cuando dice vámonos. Y se va a cobrar mi cuchillo. Se me deba quedar. Me suicido yo. Pero el problema es que dice Mickey no. Voy contigo. Y claro, Hansama haciendo daño a Zeus. Es que no le está quitando nada. Ya lo escucho a las confes. A Zeus. No le quita nada a Zeus. Es que no tiene penetración de armadura. Exactamente. Y esto de Mickey. Es que no he perdido esto. Presiona T1 en el directo. Están pusheando en Botwalk. Tienen Nashor. Una tanqueta solo. Tiene que defender con todo G2. Es un minuto. Un minuto para aguantar. Querían cazar ahí a Oner. Al final la estructura de la Bolden. Que sigue castigándose con el Minion del Caño. Embufado por el Nashor. Le quedan 50 segundos. De Nashor todavía a Tiguan. Que va a seguir asediando por la parte inferior del mapa. Mientras Zeus lo está haciendo en solitario. En la parte de arriba. Ojo que está completamente cerrado. Entre cuatro jugadores. Con el Hordago se reposiciona. Projimil que ha perdido la mitad de la vida. Y recordemos. No tiene pasiva ese zap. Parece que se cura. Parece que siguen aguantando en la calle central. Pero abajo me ha llegado la torre que va a caer. Sí. Va a llegar la moda tejedora. Cuidado con Keria porque se queda zoneado. Tiene que gastar el destello. También ha fallado las ganas de corrupción. Ahora Guma Yusi. Cuidado porque quieren buscar el primer inhibidor de la partida. Puede ser en esta zona inferior del mapa. Llega la definitiva. Cuidado con Jaik. Quería buscar el lock up sobre Oner. No va a ser bueno finalmente. Tiene que seguir aguantando el equipo de G2. Está contra las cuerdas ahora mismo. El campeón de la LEC puede ser doble inhibidor a favor del conjunto de la LCK. Para el vigente campeón del mundo. Quiere defenderlo G2. Se comen los adoquines Zeus. Se queda zoneado. Tiene que echarse para atrás. Son dos inhibidores. Mucho oro lo que ha sacado aquí. Nada más y nada menos que el conjunto de Tiguan. Dos torretas en la Bodlin. Buen Nashor ahora porque ha sido devaró un powerplay de 4.000. Cazado Miguel. Miguel se muere. Y aquí ahora sí que pueden terminar esto que es una liada. A ver cómo lo juega G2 porque tienen que hacerlo de la mejor manera posible. Cadenas de corrupción han cazado a Caps. Llega el cronómetro. Cuidado ahora porque Broke Mead tiene que gustar el flash. Vamos a ver si Hanzama puede pillar un reset. Pero Mead es imposible. Ha flasheado y no es bueno. Se va a acabar muriendo. Ha estado cerca. No te creo. Pero no ha sido posible. Tiguan irá por el lower... Perdona, por el winner bracket. G2 por abajo. A las 6 de la mañana. G2 PSG talón. A las 11. Billy Billy Tiguan. Serion ese que vamos a tener. Y Serion el que hemos tenido en el día de hoy. Quinto mapa. Se lo lleva el campeón del mundo. Se lo lleva Tiguan. Se lo lleva Faker. Que ha estado espectacular en el quinto mapa con Ari. Vaya final ha jugado este hombre. Qué último mapa. Qué dolor de cabeza para los carries de G2. Y qué partida de Hanzama. Todos los recursos en el francés que tenía que carlear el late game con la Jinx. Y el pobre no ha tenido una buena pelea al final. Lo ha intentado Broken Blade. Lo han intentado con todo Wall. Pero no ha sido suficiente. Se lo acaba llevando Tiguan. Y los cuatro representantes de las dos grandes ligas. De las dos que más mundiales acumulan. De la LPL y la LFK. Que estarán en el winner bracket. Tanto el primer y el segundo seed chino. Como el primer y el segundo seed coreano. Pero la verdad es que Tiguan y Billy Billy han tenido que pelear sus serios. Es una pena lo que acaba de pasar. Porque tanto el primer mapa como este lo tenían que haber ganado G2. Una pena porque han aguantado, aguantado, aguantado. Y al final han acabado cayendo con errores muy raros. Sí, errores individuales, de nervios. Es normal. Sí, sí, sí. Quinto mapa. Condiciones normales. Yo creo que tenía que haber ganado G2. Sí, por compo la tenían. Pero al final lo importante es ser clutch. Y por eso los mejores de la historia lo son. Y un tío como Faker que ha tenido mapas en los que ha quedado 2-6 y 0-5. De repente se juega el campeón del que le van a hacer una skin en el último mapa y gana el solo la partida. No le ha ganado el solo, evidentemente. Zeus también ha sido importantísimo con el casante y tal. Pero se notan mucho los detalles. Y el cómo estos tíos no se ponen nerviosos ante la adversidad. Y en el momento clave saben dar el paso adelante. Sí, la verdad, ha sido una serie muy bonita de ver, yo creo, para el público. O sea, ha estado partidas muy igualadas, con mucha tensión, como por ejemplo esta última. Y ha sido una lástima, porque yo pensaba que podría haber sido para G2, aunque ha estado al límite. Ahora habrá que hacer el run desde abajo. Ya se ha demostrado que Billy Billy y T1 son equipos que son vencibles. El vigente campeón del mundo, fíjate cómo acaba Keria, tirado en el sofá. Faker también. Ha sido una serie de mucha tensión, de mucho estrés. Y la ha peleado todo a tu G2. O sea, es que G2 ha podido ganarle a T1, que era lo que para muchos parecía impensable, imposible, pero no. Se ha podido hacer y ahora G2 tendrá que remar, como decimos, siguiente para domingo, Peseje Talón. Y a partir de aquí, ganar a cualquier asiático que se te ponga en la casa. Esa serie va a ser interesante, Peseje Talón, que viene también de tener una serie al quinto mapa, de jugar muy, muy bien contra Billy Billy. Y un equipo que también viene remando desde el play-in. Va a ser muy interesante el domingo a las 6 de la mañana ese partido de G2. Fnatic que también juega este fin de semana, el sábado a las 6 de la mañana. Es a las 6 los dos partidos de los equipos europeos. Fnatic contra Team Liquid y Peseje Talón contra G2 son los partidos del lower bracket. En la parte de arriba tenemos el Top Esports contra Genji y el Billy Billy contra T1, que también van a ser partidos muy interesantes. Para ver, sobre todo, Wall, quién baja el lower bracket. Porque, bueno, si los europeos ganan sus partidos, de ahí saldrán los rivales. Podemos tener otro G2 contra T1. Sí, podemos tenerlo, de hecho, en la semana que viene. De hecho, ya, ¿no? Sí, es que no sé si se crufan, si intercambian lados del bracket, que puede ser, eso es lógico, ¿no? Que si pierde T1 vaya contra Fnatic, por así decirlo, ¿no? Puede ser. Eso no lo sé seguro, pero bueno, que aún así, si tú sigues ganando series, en algún momento te vas a cruzar con ellos. Sí. Puede ser, puede ser. Qué pena, ¿eh? Porque más cerca que hoy creo que no ha estado nunca. Ya. Sí, bueno, a ver. Creo que no ha estado nunca más cerca. En los últimos años… Sabíamos que no era fácil, pero es lo que me he dicho, o sea… Es una lástima, porque obviamente ir por Wall, que te ahorra mucho, pero ya has visto tú mismo, ¿no? En tus propias carnes, que eres capaz de ganar al vigente cambio del mundo. O sea, está ahí. O sea, Europa está ahí. La cosa es que, bueno, no ha podido ser esta vez. No ha podido ser, y es una pena, también, a nivel de cómo se ha desarrollado la partida. Hemos visto mucho nerviosismo en G2 en los momentos más importantes. Sí, la verdad, Jake tampoco… El no creerte que puedes ganar, ¿no? Jake tampoco ha podido ser tan clave con esta Belvez como quizás se esperaba. No ha podido pillar ventaja desde el inicio, y eso le ha costado mucho a Belvez. No ha podido tener tanto impacto. Muy bien, Miguel. Caps, en general, yo creo que ha tenido muy buena serie. Hay que decirlo, a pesar de que quizás en esta Quintana no haya sido tan protagonista con el pick de Talilla. Y Broken Blade, la verdad, es que también soberbio. Incluso con lo bien que juega Broken Blade, han cometido un par de errores, como Stengate, que es culpa suya, entre comillas, de girarse, pero no hay por decir nada con lo bien que juega. No, no, no. Es que no queda otro. O sea, sí, reconocer los errores, y lo he dicho, a partir de aquí, forzar de cara a mejorar, y bueno, yo creo que al fin y al cabo, luego el bracket a G2 le puede sentar bien. O sea, creo que es un equipo que va a ir progresando, que va a ir de menos a más. Este es, hay que decirlo, la primera partida que hemos visto de G2. T1 ya ha jugado dos series al mejor de tres. Este era su primer mejor de cinco. O sea, ya sabe lo que es estar en este escenario, y ya le hemos visto sufrir al fin y al cabo. Por lo que yo creo, como digo, que hay esperanza, y que bueno, que nadie dijo que fuese fácil, desde luego. Pero, a ver qué ocurre. Yo creo que estoy de acuerdo, en general, en lo de que se ha plantado buena cara, que se podría haber ganado también. Y que no hay que pensar eso de que están años luz, en general. O sea, sí, ganar es complicado. Porque no solo le tienes que ganar a T1, sino que le tienes que ganar también a Gingy, le tienes que ganar también a Bilibili. Ganar es complicado, ganar en MSG muy difícil. Pero que se puede ganar alguna serie, hostia, eso no me ha parecido nunca loco. Incluso en estas épocas en las que no se ganaba nunca, y que te metían 3-0 a veces, yo creo que este nivel lo puede dar Europa siempre. Es una pena, porque te vas con la sensación de eso, de haberlo tenido muy cerca. Me recuerda mucho, salvando las distancias evidentemente, el día de Fnatic contra Top Sports. Cómo te cambia el torneo si ganas ese tercer mapa también. Y sobre todo eso a nivel narrativo, porque realmente sigue vivo G2 en el MSI, sigue en el lower bracket, y lo que todos esperábamos, que era un 3-0, no ha sido un 3-0, hoy debería de ser buenas sensaciones de G2. Pero será todo lo contrario, porque obviamente nos hemos creído que se podía ganar. Sí, nos han ilusionado, ¿no? Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada de HyperX, aquí de nuestros amigos, a ver cuál ha sido. Y ha sido pues esta, ¿no? La del cuarto mapa, donde parecía que sí. Sí, Kog'Maw está tocando la oleada, tío. Pero el gas no es el mejor del mundo, Kog'Maw no está, Kog'Maw no está, Kog'Maw. Hanzama es claramente la pieza más débil de este equipo. Sí. O sea, pero años luz. Sí, sí, sí. Y con hipercarry se nota mucho, tío. En campeones como Kalista, Draven, en sus campeones es bueno. Lufi, en Kalista, Draven, pero si baneas todo. Cuando le ha tocado jugar el Kog'Maw en esta partida a la Jinx. Cuando tienen que jugar para él, se nota mucho, tío, que necesita Hanzama jugar Snowball, porque es un jugador, junto con Miki también, ¿no? Que tiene muchas veces de mecánicas para sacar adelante a esos jugadores. Una lástima. A ver cómo queda el bracket ahora mismo. Tras la victoria de Tijuana, ahí ya lo estamos viendo. Los asiáticos arriba, el resto abajo, con PSG Talon. Y las dos series de la parte de abajo que han sido Quinto Mapa. El G2 Tijuana y el Pili Bili PSG Talon que han sido francamente interesantes. Mañana a las 6 tenemos el partido de Fanatic contra Tim McQueen. 6 de la mañana, gente. 5 de las Islas Canarias. En Latam creo que pilla como a las 12, en Argentina, si no me equivoco. Así que sé que es un horario malo, pero bueno. Mañana a las 6, el domingo a las 6, G2 PSG. Y las series de winners a partir de que acabe la primera, ¿no? Tanto el sábado, que será, si no me equivoco, la de Top E-Sports, como la de Tijuana contra Bili Bili el domingo. Este es el horario de mañana. Top E-Sports, Gengi y Fanatic, Tim Liquid. Empezamos a las 6 de la mañana. Efectivamente. Empezamos con el duelo occidental, donde esperemos que Fanatic pueda ganar, ¿no? Ojalá, la verdad. Y ahí tendremos que esperar a ver quién cae de los de arriba y a ver qué ocurre con Fanatic, que volvemos con ellos después de verles el martes, si no me equivoco, el primer día de esta fase de grupos, entre comillas, como ya sabéis, la primera fase de este MSI en el main event. Como decimos, ha estado cerca, pero no ha podido ser. Gana el campeón del mundo, gana el conjunto de T1 en un quinto mapa y una serie impresionante. Impresionante, pero nosotros no tenemos que marchar. Nos vemos mañana. Recordamos, cambio de hora, ¿vale? 6 de la mañana, hora española, 5 hora en las Islas Canarias. Así que os esperamos para vivir dos mejores de cinco, donde esperemos que Fanatic no caiga eliminado. Nos vemos. Chau, chau, chau.